la adquisición, la compra de una nueva pantalla gigante por el valor de 10 millones de pesos, estamos hablando de 195 mil dólares, que sustituirá la existente y se convertirá en la más moderna y grande de la República Dominicana. Entonces, tras la información de las Águilas, el equipo tiene muchos problemas internos. De hecho, la Liga ha dicho que va a darle un tiempo antes de intervenir el equipo. Ojalá que eso no sea necesario, porque es muy bueno que sea cada directiva, cada sentimiento, cada corazón de un equipo el que administre, el que luche por un campeonato. Yo creo que sería lo justo. Sin embargo, la Liga está tratando de darle tiempo para que se resuelvan los problemas. En Licei, aunque usted no lo crea, ya comienzan a resolverse, porque legalmente hay un fallo a favor del equipo, en contra de algunos accionistas, y ya eso comienza a cambiar. Entonces, tomando en consideración esto, las Estrellas Orientales, la información que salió también ayer en la noche, anuncian la compra de tres nuevas pantallas, y ellos van a tener cuatro, cuatro, porque van a dejar las que tienen existentemente ahora. Cuatro pantallas gigantes en todo el estadio. Yo no he visto ningún equipo en Grandes Ligas que tenga tantas pantallas. Sí he visto con dos, una de frente y una en uno de los lados, cuando la dimensión del estadio es incómodo para verlo todo para acá, pero cuatro es mucho. Ahora, felicitamos a las Estrellas, que también hacen un gran esfuerzo, y tendrán algunas diferentes opciones, tendrán funciones diferentes, me imagino, porque cuatro pantallas con lo mismo no creo que sea lo más correcto. Ellos van a trabajar colocando una estratégicamente que sea visualmente atractivo, y vamos a esperar dónde y qué va a ser cada una de esas pantallas. Mientras tanto, vamos a la información negativa de que el jugador Tim Beckham fue suspendido por 80 partidos. Señores, este jugador de los Medias Blancas de Chicago, un excitante jugador con problemas de estos asuntos, estos asuntos de esteroides, ¿no? Bueno, digo yo que a veces ellos no saben, ellos no saben, uno quiere decir otra vaina, pero de los marineros, de los marineros, uno quiere decir otra vaina, sé que le dieron algo en el café, que le dieron en la comida, que es posible también, que él no sepa lo que se está comiendo, un jugador de los marineros de Seattle que tiene una temporada horrible este Seattle como equipo, pero independientemente de eso, están penalizando al atleta, al jugador, por violentar las políticas de dopaje de las grandes ligas. Vamos a darle tiempo porque hemos escuchado muy pocos casos en este 2019, el 2018 fue muy agresivo, el 17 mucho más en correlación a este tipo de situaciones, pero siguen apareciendo Jorge, gente que quiere hacer trampa, pero repito, tenemos que esperar el reporte oficial de las mayores porque solo sabemos de la suspensión, pero ¿cómo fue que este caballero introdujo a su cuerpo sustancia prohibida? No quiero serme el tonto, pero yo sé de casos que lo hacen de manera accidental y otros que lo hacen por asunto de enfermedad y eso tiene una connotación diferente a pesar de que la sanción es la misma, pero es muy distinto a que yo sepa que esto me va a poner a mí a volar y yo destape la vaina y me la tire, entonces ahí es diferente. Repito, la penalización es la misma, pero la intención es diferente, que para el que no tiene ningún sentido, para mí lo tiene. Señores, vamos a abrir la línea cuando terminemos con el béisbol de grandes ligas. Para que la gente comience a hablar del baloncesto, yo sé que quieren hablar del baloncesto. Vamos a abrir esa línea en un ratito, no se me desesperen Jorge. Mientras tanto, Fernando Tatis Jr. ayer conectó el honrón número 20 de la temporada, el hombre que es nativo de San Pedro de Macorici, que juega para el equipo de los padres de San Diego. En su primer año ya tiene números importantísimos, además de que está bateando sobre 300. En la victoria, 9 por 4 sobre los marineros de Seattle. Fernando de 4 a 1, dos veces anotó y remolcó igual cantidad de veces. Manuel Margot de 4 a 1, una anotada y una remolcada. Domingo Santana de Seattle de 4 a 1, con una anotada y una carrera remolcada. Wellington Castillo pegó a honrón ayer. Este no había ido bien, este fue de lo que dio positivo el otro año. Wellington Castillo es el receptor de los medias blancas de Chicago. Conectó cuadrangular. Alex Colomé salvó su partido ayer. Y el equipo de Chicago le ganó a Detroit 5 vueltas por 3. Leury García en ese partido conectó un imparable. En 4 turnos anotó una carrera. Eloy Jiménez de 5 a 0. Comenzó el juego de hoy con 237. Eloy Jiménez. 18 honrones. Y el caso de Castillo de 5 a 2, con una anotada, una remolcada. Dabo el Lugo, el dominicano de 4 a 1. Gary Sánchez sigue avanzando mucho en la rehabilitación. Gary está lesionado. Lamentablemente, el principal problema de Gary son las lesiones. Algo que difícilmente usted puede controlar. Sí se puede controlar un poco, pero no tanto. Cómo se entrena, cómo se alimenta, el trabajo que realiza previo y post juego. Eso se puede manejar un poco. Pero cuando las lesiones vienen, es algo que prácticamente es imposible de uno corregir. Gary Sánchez podría estar de regreso este fin de semana con el equipo de los Yankees. Que van a enfrentar a Toronto. Eso lo informó el dirigente Aaron Boone. Robinson Cano también con problemas en la ingle. Problema de la ingle izquierda. Salió con problemas en el músculo. Y va a estar fuera por lo menos unos 10 días. Eso es el dominicano Robinson Cano. Que bueno, pues, también ha estado bateando poco. Y que uno entiende y espera la mejoría de este jugador dominicano. Que es toda una sensación para la república, para el país. Sobre todo por aquel recuerdo bonito del clásico mundial. Donde él fue electo, el más valioso de nuestro campeonato. 2013. Que a usted le quiera olvidar. Yo entiendo que eso está ahí. Eso está ahí. Otro que está regresando pronto es Luis Severino. Por lo menos eso se ha dicho. Por las oficinas de los Yankees de Nueva York. Que el dominicano Luis Severino, que no fue operado. Gracias a Dios. Sigue dando pasos importantes para regresar. Ya el derecho ha hecho varias sesiones de bullpen. Tiene previsto hacer lo mismo en el día de hoy. Y según el manager de los Yankees, el muchacho. Va avanzando de manera importante en su recuperación. Nos alegra mucho. Nos alegra muchísimo. Porque definitivamente. Él ha sido el mejor lanzador. Por lo menos está entre los mejores. Desde la temporada 2017 para acá. Uno comienza a ver a ese Luis Severino. Dominante. Tiene a Domíngo Germán, por cierto. Que ha tapado ese hueco muy bien. Pero imagínense cuando lo tengan a los dos. Y una de las razones por la cual Brian Cashman. No hizo tanto énfasis en conseguir un lanzador estelar en el mercado. El mercado de cambios. Era porque no quería perder tanto. Sabiendo que Severino va a estar disponible. En algún momento de esta misma temporada. Creo que es una estrategia importante. Vamos a ver si le funciona.